Te hará sobreabundar en bienes Dígalo por allá, dígalo por allá Allá las barras rojas, por acá vamos a ver Vamos a ver, quién puede decir más duro Te hará sobreabundar en bienes Otra vez, te hará sobreabundar en bienes Métase eso en la cabeza y quítese ese microchí de cucaracha Ay, yo no me puedo comprar esto porque es que yo no me lo merezco Yo no me merezco sino lo más chiquitico Un carrito de perro sandwichero, señorita Laura Por eso es que no recibes, porque tú mismo con tu falsa modestia El Eterno te quiere dar y tú con esa mentalidad obtusa Estás rechazando lo que Él te quiere dar Vamos otra vez Él te hará sobreabundar en bienes Tienes un parqueadero, el Señor te puede dar cuatro Pero si no te descarría Porque tiene uno y casi no viene Y con cuatro pues no vas a venir Entonces el Señor dice, pues no le doy sino uno El problema no está en la prosperidad El problema está en nosotros Que no sabemos manejar lo que Él nos quiere dar Diga por acá, Él nos hará sobreabundar en bienes Pero usted adoraba a Santa Marta con una veladora Y al cura usted le decía que entre más asqueroso, mugriento y astenio Y de bajo perfil y pecuecoso usted era Usted estaba más apto para entrar al cielo Mentira del diablo Él no tiene las riquezas Las riquezas son nuestras Porque todo lo que se robó Yeshua se lo quitó en el madero Para dárnoslo a nosotros Aleluya Diga conmigo Él se hizo pobre siendo rico Para que yo fuera enriquecido A través de su pobreza Comience a soltar Comience a declarar Comience a soltar Comience a declarar Suelte carros Suelte casas Suelte apartamentos Suelte carros Declare ese carro Donde lo maneja suyo Hable con el dueño Dígale cuál es el temor Yo quiero que tú me vendas ese carro ¿Cómo? Mira La van esa ¿Se acuerdan? La van esa La van Yo duré seis meses Andando por fe Como si fuera mía Y no era mía Y ya es mía Después de seis meses Aló Pero seis meses Las andé Y ustedes creyeron Que yo ya la había pagado Pero yo me subía en ella Por fe Y después De seis meses Ya fue mía Aló Porque el diablo Tiene que soltar Lo que el impío Tiene Usted tiene que Ordenarle a Satanás Que suelte Porque usted Tiene que conocer La teología Del reintegro El Señor Lo llamó a usted Para darle El jubileo Y te hará Sobreabundar En bienes ¿Qué es lo que Ustedes entienden Por sobreabundar? Ay yo no tengo Sino uno Porque eso es vanidad Tener dos Eso es como Mi abuelo Cuando era tan pobre Tan pobre Que Que me compraba El par de zapatos Cuando veía que ya Estaban rotos Esa es la mentalidad Que nos han metido Ahora tengo zapatos Habidos y por haber Ni sé cuántos zapatos Tengo Por ahí siembro Aló Porque ese es el Elohim De la prosperidad Diga conmigo Él te hará Créelo Porque si no lo crees No lo vas a recibir Ese es el problema Hermano Que no creemos En la palabra Usted ya tiene Que montar Una empresa De jugos Usted ya tiene Que tener Un local Con jugo Dietético Y cuando salga Con esa cosa De jugo Presente Otra alternativa Por ejemplo Los que no queremos Engordarnos No le vamos a comprar Su jugo Porque tiene azúcar Normal Entonces tenga El azúcar Dietética En un bolsillo 20 sobres De azúcar Esplendal Aló ¿Me está comprendiendo? Y diga Jugos naturales Jugos light Jugos dietéticos Jugos Ultra dietéticos Aló ¿Cuántos le alaban? Pero A veces nos mata La mente ¿Quién puede creer En esta palabra? ¿Quién puede creer En esta palabra? Te estás encerrando En tu mente ¿Dónde te estás muriendo? ¿Dónde te estás colapsando? En tu misma manera Pequeña De pensar ¿Por qué este mensaje? Porque es para Taladrar mentes Este mensaje es Para agarrar Un taladro Aló Y metérselo En la cabeza Y dejar Encaxulada La palabra De prosperidad Y sacar Esos malditos Demonios De conformismo Esos malditos Demonios De pereza De sueño Esos malditos Demonios Obtusos Que no nos dejan Creer En la prosperidad En la luz Del reintegro Que Yahweh El bendito Sea Nos quiere dar Te abrirá Yahweh Su buen tesoro No me puedo quedar ahí Te podrá Yahweh Por cabeza Es lo que te estoy hablando Extranjeros Van a cuidar Tu negocio Extranjeros Van a ser Subalternos Tuyos Tú vas a ser El patrón Y el impío Te va a servir Tú vas a ser El patrón Y el chino El coreano Va a querer Tu producto Aló Porque hay una Gracia Hay una unción De reintegro Hay una unción De reintegro Hay una unción De reintegro Padre Lo que no toman Yo lo tomo Para mí En el nombre De Yeshua Padre Lo que no quiere Tomar Esta congregación Lo mando A las naciones ¿Sabe por qué Yeshua no pudo Hacer milagros En Nazaret? Porque no le dieron honra No recibieron Lo que él traía ¿Sabe por qué Usted no se levanta? Porque usted no cree En la prosperidad Que le habla A su rabino Porque su mente Divaga en otras cosas Porque su mente Vuela en otras cosas Te pondrá Yahweh por cabeza Y no por cola Algunos piensan Que esta es una novela De corintellados hoy O esta es la cartilla De coquitos No saben que es la Torah El cielo Y la tierra Pasará Su palabra Nunca pasará Yo nunca Yo juré Que nunca Jamás Iba a ser empleado De nadie Lo juré Y el eterno Ha complacido Ese juramento Porque creílo En su palabra Y estarás encima Solamente Yo no voy a permitir Que un impío Desgraciado Sea mi jefe Y que me tenga Que someter En chabat A que le trabaje Si no me bota Porque no tengo fe Para conseguirme Una empresa propia Y no estarás Debajo Si obedeciere Los mandamientos De Yahweh La prosperidad Está condicionada A la obediencia Todo el mundo Quiere prosperidad Pero no todo el mundo Quiere pagar el precio La prosperidad Está condicionada A la obediencia ¿Me está escuchando? La prosperidad Está condicionada A la obediencia Todo lo que estoy hablando Se va a materializar En tu vida Si tú rompes El paradigma Y eres obediente A la palabra A la Torah Él lo va a cumplir Hay muchos Que quieren ser prósperos Y no se han casado Hay muchos Que quieren ser prósperos Y todavía están fornicando Hay muchos Que quieren ser prósperos Y no han arreglado Sus problemas Con el Eterno Arregle sus broncas Alíñese con el Eterno Suelte lo malo Suelte la inmundicia Y verá Que el Señor Le va a reintegrar Todas las cosas Tengo cinco minutos Apláudanlo Ahí les va esa palabra Otro bombón Que los voy a tirar Para que se lo chupen Proverbios Capítulo 22 Verso 4 Proverbios Capítulo 22 Verso 4 Riquezas Honra y vida Bueno este me salió Totogol Porque me salió Con tres Riqueza Gloria y vida Diga conmigo Riqueza Gloria Y vida Pues Señor Porque te va a dar vida Y si no te va a dar riqueza Y para que te va a dar riqueza Si no hay vida Y para que te va a dar vida Si no tienes honra Lo que te quiere dar El Eterno Es completo Riqueza Honra y vida Si tienes riqueza Y tienes un cáncer Si tienes un cáncer Y no tienes riqueza Y tienes riqueza Pues no vas a tener Una bendición completa Digan amigos Riqueza Honra Honra y vida Son la remuneración De la humildad Y del temor De Yahweh Ay Padre Lo que nos han enseñado Mire Ningún siervo de Dios Puede tener dinero Ahora el Cardenal El Papa Le está diciendo A los clérigos Que no deben De andar En carros Últimos modelos Le está diciendo Que sean modestos Aló Dice la palabra Espinos y lazos Hay en el camino Del perverso Para quien es la miseria Para quien es la ruina Para el caracortado De San Luis Ese que es malo Ese que es perverso Ese que vende droga Ese que usted lo admira Ese que llega al restaurante Y todo el mundo Le dice patrón Patroncito Ese es un hijo Del diablo Y para el No va a haber honra Para el No va a haber gloria Dice la palabra Que el camino De el Será lazos Amén Y espinos Pero para usted Va a haber riquezas Honra Y vida Cuanto lo creen Riquezas Honra Y vida Declarelo Riquezas Honra Y vida Vamos Decláralo Riquezas Honra Y vida Vamos Riquezas Honra Y vida Vamos Riquezas Honra Y vida Aplausos 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 Aplausos